Hola Juan, ¿cuál es la misión de Hola GG? Nosotros tenemos una misión que es brindar inclusión financiera a través de los juegos. Creemos que los juegos es una muy buena plataforma, una gran plataforma para el tema de adopción. Anteriormente para poder meterte en Bitcoin, Ethereum, Solana, cualquier cripto que quieras, tenías que agarrar dinero de tu usador, ponerlo y generar una ficción. Nosotros lo que estamos haciendo es onboarding de gente a la comunidad, gente al mundo del cripto todos los días. Aplicas una beca en Hola, de forma gratuita, recibes tus NFTs, empiezas a jugar los juegos y con los juegos empiezas a recibir token. ¿Y qué pasa cuando no recibes token? Tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que saber hacer qué hago. Los cambio, los paso a un exchange, los guardo en mi wallet. Nosotros estamos para acompañar todo ese proceso, por eso tenemos una misión clara que es brindar la inclusión financiera y social. ¿En qué redes sociales se encuentran? La verdad que es una muy buena pregunta porque obviamente cada red es muy distinta y cada contenido en cada red es distinto y nosotros utilizamos cada red de distintas maneras. Por ejemplo, en YouTube nosotros subimos contenido educacional, subimos videos, tenemos creadores de contenido que ayudan a explicar distintos conceptos que pueden llegar a ser complejos, pero de una forma muy dinámica, se envió corto de 5 o 6 minutos, explicamos todo. ¿Qué es la blockchain? ¿Qué es la web 3? ¿Qué es un NFT? ¿Qué es un smart contract? Así que YouTube lo usamos para eso, TikTok lo usamos para algo más casual, más para noticias, sobre juegos nuevos, lanzamientos. El Discord obviamente es donde vive nuestra comunidad, donde interactúa día a día, donde intercambiamos información, pero también entendemos que Discord no es para todos, es para más los hardcore que se quieren meter de allá en la comunidad, quieren estar hablando todos los días. Demanda mucho tiempo de entrar en Discord, pero también tiene mucha recompensa, entonces por eso nosotros intentamos tratar a cada red social para un fin.